buenos días youtuber hoy voy a estar haciendo un review de el handspring visor estos son los organizadores que se usaban el tiempo de antes es como un review retro retrocediendo a esos tiempos donde se usaban esta clase de aparatos que en el día de hoy por ejemplo usamos los iphones usamos los teléfonos android pues en ese tiempo como en los 90 en los 2000 esta era la clase de dispositivos que se usaban y esto era lo moderno esto era lo que estaba causando tendencia en ese tiempo el handspring visor estaba bien instalado con el sistema operativo de palm o es palm o ese es la compañía que diseñó el sistema operativo palm que se conocía y se distinguía por el uso de este de esta stylus lo que se le llama como este lapicero que se tocaba y al tocar que reaccionaba para dar input poder escribir el sistema operativo de palm fue desarrollado como en 1996 alrededor de esos años y ahora esta clase de 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 aparato fue diseñado en el 2001 si no me equivoco esta clase de de handspring visor de aparato está bien integrado con el sistema operativo de palm o es 3.5 no me equivoco si chequeamos aquí las versiones aquí me dice que están en los 3.0 así es que puede hacer 3.0 3.5 lo bueno de la implementación de ese sistema operativo versión 3.5 es que tenía integrado un puerto de infrarrojo por ejemplo que era muy común en esos días usar esta clase de interfase para transferir vídeos fotos y contactos en un formato propietario que era por licencia de palm donde se podía transferir mucho este contenido de esa índole también este puerto de infrarrojo en esos días se podía usar como un control de televisión infrarrojo si uno instalaba una aplicación el aparato se convertía en un control remoto y era muy divertido porque en esos días por ejemplo uno entraba a una cafetería y tenía el televisor encendido y yo no podía jugar y apagarlo o subirlo bajar el volumen y nadie sabía qué es lo que estaba pasando quien había tocado el televisor el aparato viene incluye para carga incluye dos baterías triple a lo bueno que no viene la batería integrada si es que uno podía ir a comprar batería y hasta el día de hoy funciona sin ningún problema también este aparato handspring visor tenía una tarjeta de expansión y estas tarjetas de expansión se usaban para convertir el aparato en cualquier otro dispositivo como por ejemplo se podía convertir en un modem para accesar el internet también se podría convertir en una cámara o en una antena de teléfono celular habían muchos muchas compañías de tercer partido que hacían estas tarjetas de expansión y las podían convertir en el aparato y darle expansión para tener otras capabilidades el handspring visor por ejemplo este modelo tenía una resolución de 160 por 160 píxeles también este tenía una memoria total de 8 megabytes en ese entonces 8 megabytes era bastante memoria usaba los módulos de handspring para expansión y venía incluida como una índole de aplicaciones este para administrar su información de uno como contactos calendario calculadora memorándum y muchas otras aplicaciones que le ayudaban a uno a organizarse para entrar información uno tenía que usar el stylus por ejemplo si yo quería agregar un nombre tendría que apretar aquí donde dicen new y puedo poner aquí por ejemplo jose ya ponía don y ahí estaba el contacto agregado alternativamente si uno no si no quería entrar la información usando el stylus podía instalar la aplicación de hat sync a su computadora y lo que esta aplicación hacía era que se podía comunicar con aplicaciones como outlook para poder transferir todos sus contactos y entradas de calendario y hasta correo electrónico hacia el aparato estos eran muy prácticos en casos a donde digamos la persona tenía unos 200 o 300 o más unos 1000 contactos y iba a ser muy difícil tener que entrar todos esos contactos a mano usando el stylus así es que lo bueno este que es utilidad existía en esos años y podía uno sincronizar poner poniéndolo en una base usb por vía cable y podía sincronizar el aparato y podía sincronizar toda esa información incluyendo música si no me equivoco este aparato también viene equipado con un micrófono interno y el micrófono interno asumo que se usaba en conjunto de alguna tarjeta de expansión que lo dejaba convertirse en algún alguna clase de dispositivo para grabar audio también este el aparato tenía esta tapita que era para proteger para proteger este la pantalla una vez que uno acababa lo apagaba lo cerraba le ponía su tapa protectora y se lo ponía en su bolsillo y ya es el equivalente de lo que uno andaría el día de hoy con su iphone o su teléfono android esto era lo que se usaba también este si la compañía otorgaba esto para algún trabajador en oficina posiblemente le daban un un modem que lo convertía en un modem para accesar el internet y eso era muy importante en ese entonces para oficinistas que necesitaban estar conectados al internet constantemente y pues este este ha sido un review retro del handspring visor que fue diseñado y en el 2001 muchas gracias por ver mis vídeos si le gusta mi contenido pueden dar un like y se pueden suscribir a mi canal cosi volcatec y voy a tratar de poner contenido en español lo más frecuente que yo pueda y muchas gracias